Fuiste a ver de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la locura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sienta mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor junto cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que el saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y dónde te esconden Para llenarme de ti Llenarte de mí Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor junto cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Y que te sientas mujerícula Y que te sientas mujer глardo conmigo Y que te sientas mujer Y que te sientas mujer Una buena sangre, ni que te sientas mujer Y que te sientas nadie ¡Bravo! 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 ¡Bravo!